¡Suscríbete al canal! Aún sí se van a subir al escenario junto al jurado, gente de zona, con quienes cantan esta canción. Además recordemos que ellos destacaron algo muy importante, una sorpresa para todo su público, diciendo que van a volver al país el próximo 2 de septiembre, donde se van a presentar en la ciudad de Santiago. También durante esta jornada va a estar en el humor la comediante y actriz chilena Alison Mandel. Una jornada bastante importante, todos van a estar muy atentos a lo que sucede ahí en el humor, donde hasta el momento el monstruo no ha cobrado ninguna víctima. A todos los humoristas les ha ido bastante bien en el escenario de la Quinta Vergara. Vamos a ver qué sucede durante esta jornada con la actriz que participó en el Club de la Comedia. Y el cierre está a cargo de la bachata, sí. Vamos a tener baile y música arriba del escenario a cargo de Prince Royce, quien va a estar mostrando sus éxitos, canciones que lo han hecho reconocido a nivel internacional. Y me gustaría también destacar lo que viene para este fin de semana, un poco para el día sábado, sí, donde se va a presentar el dúo de hermanas de México, Hash. Ya tenemos acá afuera del Hotel Miramar, hay muchos fanáticos de Hash que han llegado a saludarla, a ver si la pueden conocer durante esta jornada. Y también me gustaría destacar que va a abrir la jornada de este sábado, 24 de febrero, el colombiano Carlos Vives, quien va a estar destacando, va a estar mostrando su amplia trayectoria musical, sus éxitos de antaño y también, por supuesto, sus nuevas canciones, donde ha hecho varios dúos de reggaetón. Sí, tiene varias canciones bastante conocidas por el público local que probablemente estén coreando este sábado en la Quinta Vergara. Revisamos ahí la trayectoria del colombiano Carlos Vives, que recordemos que se va a presentar este sábado en la Quinta Vergara, abriendo la quinta noche del Festival de la Canción de Viña del Mar. Yo ahora voy a invitar a nuestro camarógrafo, a Roberto, que nos muestre el ambiente que hay acá afuera del Hotel Cheraton Miramar, donde una gran cantidad de personas han llegado a apoyar a sus ídolos, a sus artistas, que se van a presentar en las próximas noches en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Por ejemplo, acá vemos cómo la gente baila y está cantando. Los éxitos de este dúo mexicano, Hash, que va a estar en la jornada, va a estar cerrando esta jornada de sábado. Van a estar juntos acá en los vives, pero ellas son las encargadas de cerrar esta jornada. Son además curados de esta nueva versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Ahí vemos entonces cómo ha llegado una gran cantidad de personas afuera del hotel para poder ver a sus artistas, para poder ver un rato a sus ídolos musicales. Yo los invito a todos ustedes a seguir cada detalle de esta cobertura del Festival de Viña del Mar en el especial de MOL. Y nosotros el día lunes 26 de febrero les vamos a tener un balance de todas las noches de este Festival de la Canción de Viña del Mar acá en MOL TV.